Ven a mi gente, señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes. ¡Gracias! ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Cátano maduro, cátano verde, ¿qué es lo que quiere esa nena? Hombre blanco, hombre negro, ¿qué es lo que quiere esa nena? Ella quiere a general porque quiere gozar, pues, hasta la mano si tú quieres gozar, porque ahora llegó el general, para poner a todo el mundo a gozar. Los latinos tienen que gritar, y las chicas tienen que bailar, porque les gusta el general, todas las chicas a mí me quieren violar.